¿Qué tal mis queridos alumnos? El día de hoy les traje un libro, un clásico de la literatura española, Don Quijote de la Mancha, pero para contarles esta historia me voy a meter muy bien en el personaje. Y dice así... Rocinante, estate listo que hoy toca vivir aventuras, corazón de caballero, ya tengo bien puesta la armadura, con el amatiz de Gaula y otros libros me preparé, para ser el mejor en combate, castillos e insulas conquistaré, y sé que no me pueden parar, tengo a Sancho el mejor escutero, el nombre de corazón y un uso de razón, que con mi valentía no tenemos frenos, si he luchado con gigantes, puedo hacerlo ante clarantes, se burlan de mí, está el loco de rebate, por luchar por mis sueños a cada instante, yo lucharé firme por mi amada Dulcinea, en el toboso se regodea, mis ojos no hay otra dama que vean, combatiendo injusticias al bien hacer, jamás le falta premio, bien predica quien bien vida, y yo vivo por mis sueños.